Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Scrap Moon. Yo soy Luna Llerena y el día de hoy tenemos el segundo video de la estructura del December Daily. Estoy realizando una estructura bastante sencilla. Les voy a contar lo que tengo aquí. Aquí corté dos piezas de cartón de 8 pulgadas y media por 8 pulgadas y media porque las hojas decoradas que tengo del tamaño de mi álbum miden 8 por 8 pulgadas. La tercera pieza que va a ser el lomo de mi álbum mide 8 pulgadas y media por 4 centímetros que son más o menos 1 pulgada 3 cuartos. Para forrar esta estructura utilicé una cartulina tamaño estándar. Corté una tira de papel de alto de 11 pulgadas por toda la medida de mi cartulina y esa medida fue suficiente para forrar toda mi estructura. Para aprovechar mi cartulina rosa corté también dos hojas de 8 por 8 pulgadas que voy a sumar a mi December Daily y pude sacar también estas tarjetitas que voy a usar como tags para mi December Daily también. Eso me va a sumar más espacio para mis fotos. Ahora vamos a trabajar lo que es el interior de mi estructura. Para eso tengo aquí cortadas. Elegí estos papeles. Son de otra colección del año anterior me parece. Pero me gustó bastante porque son en tonos rosas y vienen también con santas. Entonces este papel me gustó mucho para el interior. Voy a ocupar este que mide 6 pulgadas por 8 pulgadas 1 cuarto que es para lo que va a ser el lomo de mi álbum. Una pieza de 8 pulgadas 1 cuarto por 8 1 cuarto que va a ser para el frente de mi álbum. Y para el final de mi álbum estoy ocupando esta hojita que mide 8 pulgadas por 9 pulgadas 3 cuartos. Esta hoja la voy a marcar de la siguiente manera. Voy a marcar a 7 pulgadas a 1 pulgada a 9 1 cuarto y esto me va a dar el ancho de mi álbum. Con esta hojita la voy a utilizar para formar un sobre. Quiero formar un bolsillo en la parte trasera de mi álbum para la encuadernación. Si usan papel decorado que tenga sentido tienen que fijarse que el doblez del bolsillo sea del lado derecho de manera de que su dibujo quede hacia arriba. Les voy a mostrar. Porque con este papel vamos a crear un bolsillo que va a ir de este lado de mi álbum. A esta pieza que es la delantera le estoy recortando lo que son las orillitas. La que es del centro la voy a dejar así porque no se van a ver las orillas y este va a ser mi bolsillo. Para este bolsillo tenemos también la opción de poner algún borde que queramos utilizar. Ahora lo primero que voy a hacer es pegar el papel que vire en el centro. Este papel lo voy a pegar más hacia mi lado derecho porque hay una parte que me va a quedar descubierta para el bolsillo. Bueno, yo estoy utilizando pegamento blanco pero como saben aquí pueden utilizar el adhesivo de su preferencia. Entonces me voy a fijar que quede más hacia el lado derecho. Y voy a doblar el doblez antes de que seque mi papel. Antes de que seque el pegamento, perdón. Y voy a doblar mi estructura. Y hacia el otro lado voy a hacer lo mismo. Voy a marcar el doblez. Y de esta manera va a poder cerrar perfectamente lo que es mi estructura. Monto un poco de pegamento. Monto un poco de pegamento. Aquí estoy realizando este tipo de encuadernación. Pero recuerden que voy a engargolar mis hojas. Lo que quiero hacer al final es que el engargolado quede oculto. Y les voy a mostrar cómo va a quedar en nuestro bolsillo. Este va a ser el de la portada. Y para el bolsillo voy a recortar estas esquinas. Y voy a poner un poco de pegamento para que nos quede. Y voy a poner unidas estas partes. Y aquí para el bolsillo sí les recomiendo que utilicen el pegamento líquido. Para que su bolsillo tenga más adherencia en estas pestañitas y soporte lo que va a ser nuestro álbum. Y aquí veo que los santas queden hacia arriba. Y lo voy a pegar. Y aquí voy a poner un poco de pegamento líquido. Para soportar mi estructura voy a usar esta pasta para engargolado rosa. Esta es también en tamaño carta. Pero la voy a recortar. También de 8x8 pulgadas. Y aquí voy a poner un poco de pegamento líquido. A esta le voy a quitar el filo de las puntitas redondeando con mis tijeras. Para que a la hora de que introduzca yo el álbum. No me dañe mi papel. Una vez que redondee las orillas. Voy a hacer los agujeritos con mi cinch. Voy a poner un poco de pegamento líquido. Doy la vuelta y marco la otra perforación. Recuerden que estas perforaciones las estoy marcando ahorita para poder guiarme a la hora de colocar mis fotos en el álbum. Esta parte de la pasta es lo que nos va a sujetar todo el álbum con los espirales. La estoy colocando precisamente de este material para que los aritos soporten y no me dañe lo demás. Esta se va a introducir en lo que es nuestro álbum. Y ya está listo. dentro del bolsillo que hemos creado como ven la parte de los aros alcanza a cerrar dentro del álbum y el arito me va a quedar aquí oculto para que mi álbum me quede todo con la pasta completa este bolsillo lo vamos a poder utilizar para meter y sacar nuestro álbum a la hora de decorarlo pero ya va a quedar fijo nuestro álbum gracias a esta pestañita para decorar el exterior de nuestro álbum eso lo voy a dejar para el final para inspirarme en la decoración muchas gracias por acompañarme yo soy luna yerena recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos que vamos realizando espero que te animes a realizar este proyecto que nos regales manita arriba si te está gustando y que los compartas en tus redes sociales si te es de utilidad hasta la próxima gracias 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 y